Romeo, hola que tal, quien habla aquí es Cristian, un futbolista de España, estoy aquí con su papá, que me ha hecho una entrevista y le quiero dejar un recado a ti, que tu sigas siempre tus sueños, subas una escalera de cada vez y que tu siempre sigas los caminos, los oídos de su papá, que es una bela persona y que tu puedas seguir al fútbol, como yo sigo y que tu puedas un día, te puedas mirar al estadio a Barcelona, así como su papá estaba vestiendo tu camisa, quiero que tu viste y que te quiero mirar al estadio a jugar un día, ¿qué tal? Gracias Cristian, Romeo, mi hijo, gracias a ti, Cristian, él играет en la segunda liga hispanos y es un profesor Marcelo, ớtiles entrenando el secreto